Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer este hermoso jarrón, estilo antiguo, con materiales que todos tenemos. No esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Bien, para esta manualidad vamos a necesitar un globo, el cual ya he inflado, es un globo normal, un globo como de este tamaño, así, el cual he inflado. Vamos a necesitar también un tubo de esos en los que viene la cinta de papel. Vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner de lado para que se vea bien, así para que se asiente. Y también vamos a necesitar un tubo de papel desde donde vienen las servilletas de cocina, el cual he cortado con esta forma. Solo doblamos y hacemos un corte así atravesado. Y ya con esto vamos a tener el esqueleto de nuestro jarrón. Vamos a poner esto aquí, aquí arriba, y este aquí. Es un jarrón de estilo antiguo. Y lo que vamos a hacer entonces será pegar provisionalmente las piezas. Voy a utilizar esta cinta, cinta Scotch, cinta Scotch le llamamos aquí, para pegar provisionalmente. Aunque después ya, este, vamos a, con la cartapesta que le vamos a hacer, se va a pegar, ya se va a pegar definitivamente. Y también vamos a pegar la parte de arriba. Bueno, pues ya, ya ha preparado el esqueleto de nuestro jarrón. Miren qué bonito. Ahora vamos a utilizar esta, esta cinta que viene con yeso. Es la que se usa para, para este, pues para poner férulas de fracturas. Yo la sé, yo la he cortado en trocitos así, para ir pegando. Solamente es remojar e ir aplicando. Vamos a hacerlo poco a poco en todo el trabajo. Esto va, va agarrando la forma, porque está hecho con pedazos pequeños. Es remojar, como les digo, e ir pegando. Es una especie de cartapesta, pero con tela y yeso. Vamos a ver, creo que le vamos a dar unas dos capas, para que vaya quedando bastante grueso. Y además, este, bastante duro. Ya le estoy dando la última capa. Dos capas les puse de, de este material. Queda bastante duro. Le estoy poniendo al final partes más grandes, porque las partes chicas me sirvieron para ir acomodándolo poco a poco. Yo una vez armado, pues hacemos, le ponemos tiras más largas. Y además vamos alisando con las manos. Para hacer la agarradera de, de nuestro jarrón, de nuestra jarra, como querramos llamarle. He hecho esta pieza en alambre, el cual voy a ir forrando con nuestra misma tela. Seguramente nos va a llevar varias capas, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a remojar y vamos enrollando en el mismo alambre, de esta forma. Ya que ha secado muy bien el trabajo, miren que duro quedó. Ahora vamos a pasarle una lija, una lija fina, para quitarle las pequeñas imperfecciones, aunque no nos va a quedar completamente liso. Solo quiero que le quite algunas rebabas que tiene. Y ya que elige todo el trabajo, también está seco el asa que le vamos a poner. Vamos a pintar todo en color negro. Voy a hacerlo porque cuando yo me ponga a decorar, quiero que se note las figuras que las figuras que vamos a hacer. Así que, por eso le estoy dando una primera capa en color negro. Vamos a pintar el trabajo y también el asa que le vamos a poner. Vamos a pintar el asa. Así. Debe quedar de esta forma. Vamos a pegar utilizando porcelana fría y pegamento blanco. Así que vamos a poner un poco de pegamento blanco en las partes donde va a ir pegada. Para que al ponerle la porcelana fría se adhiera. Entonces si va a ir así. Vamos a poner la porcelana fría. Voy a hacer una bolita en cada lado. Aquí y arriba. Y vamos a tratar de que se quede ajustado. Que se pegue. Que se una. Así, clavándolo. Así. Y luego le vamos a poner una especie de cinta. Aquí de esta manera. Y por supuesto le vamos a poner pegamento blanco. Ya ha secado nuestro jarrón de la pintura negra y después también le pusimos la porcelana fría para ajustar el asa. Quedó muy bien. Ahora vamos a decorar. Hice unos hilos con porcelana fría y dejé secar. Bien. He marcado cada 15 centímetros. Porque voy así como estoy adornando aquí. Estoy tratando de hacerlo con medidas. Cada quien puede decorar a su gusto. Yo hice estas figuras con un hilo de 25 centímetros. Hice 5 iguales y lo pegué aquí. Lo mismo con estas de esta parte de arriba que todavía estoy decorando. Bueno, pero voy a mostrarles cómo estoy haciendo esto. Voy a tomar mi... Vamos a hacerlo parado para que me salga mejor. Bueno, voy a tomar el pegamento blanco. Salgo de una punta y de la otra de aquí. De los dos círculos. Y hago el arco aquí. Y como les dije, tomo mi hilo. Lo pongo en el primero. Y a los 15 centímetros... Perdón. Vamos a ver. Sí. 15 centímetros lo marqué. Así que voy a doblar de una vez. Y pego aquí. En esta parte. Para que cuando de la vuelta esté exactamente... Haga una especie de hamaca. Así. Y se pegue. Hice unos anillos también utilizando los hilos de porcelana. Y con una medida de 15 centímetros lo simplemente pegué para que... Para que me queden así iguales. Y estos los voy a pegar... Aquí. En esta zona. También son 5. Pues que son 5 los arcos que me dieron. Ahora vamos a utilizar silicón caliente y vamos a hacer unas bolitas así. Como si fueran unas gemas. Este papel es antiadherente. Cuando seque el silicón caliente se despega muy fácilmente. Ya que ha secado las figuras. Secaron todas las figuras de silicón caliente que hicimos. Ahora vamos a pintar todas en un color azul. Es un azul metalizado. Para que simulen ser gemas. Vamos a darle una o dos pasadas. Bueno, utilizando un pincel. Dejamos secar. Y le podemos dar otra pasada. Para que tenga mejor color. Ahora que ha secado la porcelana fría. Vamos a pintar todo de negro. Pues para cubrir ya bien nuestro trabajo. Bien, ya ha secado toda la pintura negra. Ahora vamos a hacer la técnica de un pincel seco. utilizando esta pintura dorada. El cual vamos a retirarle toda la mayor cantidad posible de pintura. Para ir aplicando a nuestro trabajo. Vamos a hacerlo. Vamos a retirar suficiente pintura. Aquí abajo no importa. Porque puede estar de otro color. Pero en la parte del jarrón. Si quiero que sea menos en la pintura. Así. Vamos a avivar el color de los hilos de porcelana fría. Utilizando un color mocha metalizado. Vamos a usar. No tanta pintura. Pero sí que se note así. De esta forma. Tratando de cuidar. De no manchar nuestro trabajo. Pero. Esto lo vamos a hacer con cuidado. Bien. Ahora que ya le pusimos luz a las líneas. Miren que bien se ven. Ahora vamos a hacer el pincel seco. Con la misma pintura. Pero vamos a descargar lo suficiente. Para ir pasándolo. Así. Y vaya teniendo un poco más de brillo. El jarrón. Para que no se vea tan. Tan oscuro. Vamos a hacerlo con esta brocha. Más grande. Porque. Podemos abarcar más. Bueno. Así ha quedado. Pintado. Nuestro bonito. Jarrón. Que bonito. Que chulo. Parece hecho. Bronce. En algún tipo de metal. Estilo antiguo. Vamos a darle un poco de color. Vamos a pintar. Ponerle estas. Este. Especie de piedras. En color. Azul. Pues para que tenga. aire. Aire. Así. De elegancia. Vamos a hacer. A pegarlas. Utilizando. Silicón caliente. Ponemos un poco. Y. Pegamos. Nuestras. Falsas. Gemas. Vamos a pegarlas. Pues donde. Donde queramos. Donde nos guste. Y donde se vea mejor. Y ya para terminar. Vamos a aplicar. Barniz acrílico. Transparente. Para darle. Brillo. Y protección. A todo. El trabajo. Vamos a darle. Una. Dos. Capas. Esto. Le dará. Protección. Y. Mucho. Brillo. Y. Así. Es. Como. Hemos. Terminado. Este. Hermoso. Jarrón. Muy. Al estilo. Antiguo. Parece. Hecho. En metal. Así. Como. El bronce. Bien. Con esto. Terminamos. Nuestro tutorial. Si les gustó. Que me regalen. Un like. También les pido. Que lo compartan. Para que más personas. Puedan verlo. Espero. Sus comentarios. Y sugerencias. Y los que no se han suscrito. Que lo hagan. Es gratis. Ah. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeo! No.